Hola, ¿cómo están? Bueno, por si no lo saben, desde ya hace muchos meses estuve escribiendo un libro llamado Un Amor Imposible. Un libro que hoy en día solo tiene disponible el prefacio, que es como la introducción, como el marketing para promover el libro. Solo son unas 12 páginas que están disponibles y que puedes inclusive escuchar el audiolibro o comprarlo a menos de un dólar en Amazon Kindle. Yo quería hacerlo gratis, pero no me permitieron hacerlo gratis, así que le puse como que el mínimo valor para que pueda ser accesible para quienes tienen un dólar, ¿no? Porque inclusive son como 99 centavos. Entonces, el tema está que este libro, llamado Un Amor Imposible, en su momento yo quería llamarlo Mi Pandemia. Porque estaba planificando en hacerlo desde el año 2021 realmente. Y es un libro de autoanálisis sobre mi crecimiento personal. El gran problema del cual puede que haga que este libro sea controversial y me ponga a mí como el malo de la película, es que es un libro en el cual menciono a personas que sí han existido y han formado parte de mi vida y que me han ayudado a crecer. Y ese es el gran dilema que yo tengo con este libro. Porque estas personas mencionadas seguramente no saben que yo las estoy mencionando. Y si en algún momento se entera puede que se incomoden. Por ese mismo sentido, yo no estoy divulgando sus nombres reales, sus nombres ficticios de los personajes. Son personajes de una telenovela, técnicamente. Por eso mismo, yo lo he estado debatiendo en mi cabeza por muchos meses. Y por más que sea una opinión controversial, yo opino que finalmente para cualquier individuo, lo más importante tiene que ser aceptarse a uno mismo. Aceptar tu historia. Porque el debate puede ser, oye, ¿cómo te atreves a mencionarme en ese libro? ¿No te das cuenta que el sufrimiento que yo tengo es peor que el tuyo? Entonces, si una persona me dice eso, mi respuesta sería, si eso es real, escríbelo. Cuéntalo. Porque eso te libera. Acéptate. Acepta tu pasado. Acepta tus experiencias que tú has vivido. Ese es el fundamento de cualquier novela, de cualquier escritor. Y por más que sea controversial, por más que haya días donde yo sienta que estoy perdiendo mi tiempo escribiendo este libro, siento que es una necesidad. Porque libera el alma. Porque realmente una vez que lo escribes está expuesto y te ayuda a poder normalizarlo. Porque conecta con otras personas. En vez de ocultarlo, lo expone. ¿Tú crees que Jesús hubiera podido ser Jesús si no hubieran escrito historias sobre Jesús? No digo que yo sea Jesús, obviamente. Solo digo que por más que sea controversial y por más que haya personas que se incomoden acerca del libro que estoy escribiendo, en lo personal es una necesidad porque forma parte de mi historia de vida. Y por eso lo estoy haciendo. Y bueno. Seguramente me sienta como un traidor, ¿no? Pero en realidad no estoy traicionando a nadie. Porque finalmente mi objetivo es ser autocrítico. Mi objetivo es analizar mi crecimiento y cómo mis valores fueron cambiando. Y soy muy abierto y muy vulnerable. Entonces, finalmente yo pienso que al único que me traicionaría es a mí mismo. Porque a través de mi vulnerabilidad yo estoy diciéndole al mundo que yo soy un ser humano que ha cometido sus errores. Que al mismo tiempo ha aprendido, ha crecido y se ha dado cuenta que es lo que quiere para su vida. Y yo he estado haciendo YouTube o contenido en redes sociales desde hace muchos años. Entonces es algo de lo que me he acostumbrado. Pero ahora lo estoy llevando a la escritura. Y es por eso que yo pienso de que, por más que no tenga éxito mi libro, es un mensaje importante para la sociedad. Primero porque es mi historia. Porque me dio a ser quien soy yo el día de hoy. Y segundo porque demuestra que a través de la vulnerabilidad uno puede conectar con otras personas. Y puede ser capaz de llevarles un mensaje positivo cuando sienten que no tienen esperanza. Que es mi objetivo finalmente. Es mi objetivo. El mensaje de mi libro es para ayudar. Para poder dejar un legado. Entonces finalmente, yo sé que tal vez estaría incomodando a algunos de los personajes. Pero siento que es una necesidad. Y me disculpo de antemano. Pero igual lo voy a hacer. Así que, si se llegan a enterar a través del libro que he hablado sobre ustedes o sobre alguna persona que interactúa en la vida real. Y se enteran y se lo toman por sorpresa. Ojalá que no les afecte. Inclusive hasta no había personas que me han dicho, oye, cámbiame de nombre y yo lo he hecho. Y no tengo problema. Entonces, en ese sentido, yo soy completamente abierto. Pero que quiero contar mi historia, sí quiero contarla. Así que nada. Muchas gracias por escucharme. Y próximamente Un Amor Imposible. Voy a estar explicando, ¿no? Cómo será la publicación. Todavía creo que falta mucho tiempo para que se publique. Pero el avance es muy grande. Ya voy aproximadamente a unas 200 páginas. Entonces, veremos qué pasa, ¿no? Bueno, gracias.